Isabela Sierra, ¿cómo estás? Un placer conversar contigo. Un gusto, mucho gusto. Me encanta estar acá, te acompañando. Muchas gracias. A ver, Isabela, los 50 para mí, bueno, si para mí, como periodista y televidente, ha sido de gran impacto y me tiene ahí pendiente, no me quiero imaginar como participante. Aunque ya me he puesto en situación y digo, no, yo no habría sobrevivido ni la primera semana. ¿Cómo te sientes de haber formado parte de este proyecto? Muy feliz, muy afortunada. La verdad es que siempre soy muy agradecida porque he hecho parte de proyectos que Telemundo, los proyectos más ambiciosos de Telemundo en sus campos. Gracias a Dios hago parte de ellos. Los 50 es un reality show totalmente diferente a lo que hemos visto. Son 50 participantes, 50 celebridades compitiendo todos los días, todos los días de asignación. O sea, realmente fue una experiencia demasiado fuerte, pero al mismo tiempo súper enriquecedora, súper divertida. Me la gocé y yo decía en la casa, yo soy un televidente en el reality. O sea, yo me gozo los shows que veo acá. Pero mira, ¿sabes? Yo te voy a decir una cosa. Como te decía al principio, como televidente que soy del programa, yo sí sentí mucho tu eliminación porque no hay nadie como tú dentro del programa. Se fue Isabela y no hay nadie como Isabela dentro del show. Se siente tu ausencia. Así como también podría decir que se siente la ausencia de Salvador Cerboni. O sea, hay personalidades dentro de la casa que su ausencia pesa. ¿Cómo fue para ti darte cuenta que un día, una noche estabas ahí y a la siguiente ya no? O sea, ¿cómo es? O sea, yo sé que esto no es la casa de los famosos, pero algo se le parece, quitándolo de los retos. Pero en el sentido de la convivencia, ¿cómo fue para ti volver a la realidad o no fue tan duro? O sea, como los primeros días sí fue muy raro porque me acostaba a dormir y era como... No, extraño a mis compañeros, ¿no? Es que todo era como la convivencia. Extraño a mis compañeros, extraño hablar con Ana antes de dormir, extraño divertirme con Douglas, extraño ver a Esteban entrar cada cinco minutos, extraño molestar a Kareli. Sí, la verdad sí sentí mucho su ausencia y fue muy duro para mí porque sentía como, medio como mamitis, pero con mis compañeros. Y entrar atrás de la realidad, como que todo el mundo en marcha, todo el mundo de acá para allá, como que todo el mundo en lo suyo, no te volvían a mirar. O sea, fue como un poco chocante, pero ya luego, como que te acostumbras otra vez. Y sí, la verdad fue muy triste, pero era algo que ya me vivía. ¿Extrañas a León o realmente no? Sí, la verdad sí, extraño despertarme y decir como, ¿qué tendrá ahora preparado este ser para mí? Mira, algo que también no puedo dejar de conversar contigo son, pues, las más recientes eliminaciones. Lamentablemente, pues, salieron del juego Daniela Tapia y Luisa Fernanda. No entendí la estrategia de los colombianos. Siento que no logro entender porque siento que la eliminación de ella le da muchísimo más poder al cónclave o al grupo de los chicos y chicas reality. No sé cómo estás viendo tú ahora el juego desde afuera. Yo creo que no se ve en televisión, pero las cosas antes de votar se hablan entre todos. Y creo que hubo una pequeña trampa para mi gente, para mi combo. Nosotros, siempre que hubo votaciones y que ellos necesitaban, nunca los dejamos morir. Nunca se dejó morir al otro equipo, siempre se les ayudaba. Pero creo que ya tenían miedo de lo grande que estaba haciendo esto. Y creo que más bien por falta de comunicación, a lo mejor, porque los demás concursantes también se les unieron porque creían que estaban seguros con ellos. Fue que como que me desampararon a mis niñas. Pero nada, siempre se jugó limpio, siempre hubo una muy buena energía de parte de ellas y la hicieron bien. Ellas siempre jugaron de una muy buena manera, de corazón, con amor. Y bueno, se le quedan. No sé, ya tenían, ya sienten la presión, los pasos, la tricolor, la sienten acá. ¿Sabes qué? Eso también creo que es muy cierto y qué bueno que lo dices. Creo que los colombianos han tenido un juego muy limpio dentro de la casa, un juego respetuoso. Siento que, tampoco es que estén temerosos, ¿verdad? Porque saben que tienen a gente fuerte dentro de su equipo. Pero han sido muy respetuosos, han como ido jugando sobre la línea. Mira, ¿crees que Beta cometió un error al no elegir o al tratar de no llevarse a todo el equipo cuando tuvo la oportunidad? Porque, a ver, yo entiendo la reflexión de Beta. El problema es que ahora, cuando vemos las consecuencias, uno podría decir, se equivocó. Pero en su momento, créeme, que cuando él explicó su postura, lo entendí. Pero ahora, por cómo están las cosas, digo, tal vez no era tan así. Mira, creo que la decisión de Beta fue la correcta. Obviamente, si ellas se hubiesen quedado o algo así, no nos sentiríamos como que se equivocó. Porque realmente Beta no se equivocó. A ver, imagínate, todo el equipo colombiano está en un mismo equipo y ese mismo equipo pierde y todos quedan sentenciados. O sea, es como, no podemos hacer eso. O sea, tú te imaginas donde todos nos sacan a todos, nos sacan a todos. Entonces, no, creo que Beta es una persona demasiado sabia, es una persona demasiado inteligente y estratégica de una muy buena manera. Entonces, creo que fue una decisión correcta. Lamentablemente, las cosas para Luisa y para Dani no salieron como se esperaban, pero no fue culpa de Beta. O sea, no fue un error de él, fueron cosas que se le salen de las manos. Pero no, fue una decisión bastante inteligente que ojalá hubiese tenido otro final, pero bueno, así fue. Y sí, como dices tú, la verdad, los colombianos siempre hemos jugado limpio. Nosotros siempre hemos tenido un juego bastante tranquilo. La verdad, la única razón por la que se unió este grupo fue para protegernos entre nosotros. Pero nosotros nunca hemos tenido la necesidad de ir a hablar con Sutanito y Fulanito para que no vote por tal, para que no vote por él. Nunca hemos dicho vamos en contra de él. Nunca se ha hecho eso. Creo que hay que recalcarlo porque siempre hemos jugado limpio. Y si esta gente está donde está, es por un juego limpio y porque son buenos competidores y mil personas. Ahora, al principio, cuando todo esto empezó, hay ciertas personalidades dentro de la casa que empezaron a colocarse y la gente empezó a decir, este es el líder de tal bando, esta es la líder de tal bando, esta es la villana, este es el villano. Ahora, aunque siento que el juego ha avanzado, yo tengo otra perspectiva. ¿A qué voy? Al principio se decía que Manelic era como la líder o la cabeza del equipo de los chicos de reality. Ahora que el tiempo ha pasado, yo creo que el verdadero líder de ese equipo es el potro. Pero tú que estuviste dentro de la casa, ¿me puedes decir quiénes son verdaderamente los líderes de cada bando? Mira, bueno, en nuestro caso, en el equipo de los colombianos nunca hubo un líder, nunca se hizo lo que una persona que quería. Al contrario, éramos un equipo, una familia que tomaba la decisión entre todos. Obviamente, Beto tomó liderazgo en el sentido de ir a hablar con los demás y dar la cara a él por el equipo. Pero siempre fueron decisiones que se tomaron juntos. Yo siento que en el otro equipo, obviamente Manelic tiene un poder de liderazgo y una figura de un poco no intimidante de una mala manera, sino que es una mujer que es líder. Entonces, se hace mucho caso a lo mejor a lo que ella diga en el tema de mujeres, una que otra mujer. Pero en los hombres, como el potro, como los hadas, como ellos, cada quien vota por lo que le parezca. Obviamente, entre todos se dicen como, mira, esto nos conviene a nosotros y todos están de acuerdo. Pero en hombres, más que todo, es como ellos solitos. Pero sí, en las mujeres, siento que Manny tiene como, hay un cierto respeto hacia ella. Es lo que yo sentí, lo que yo sentí. Porque todas eran como detrás de Manny. No, sí, yo también he llegado a tener esa percepción. Pero con el paso de los días, no estoy diciendo que Manny ha bajado la guardia. Solo siento que ella ha podido como matizar un poco. Que ya no queda tanta gente para guiar, ¿sabes? Y ahora se está volviendo un juego individual. Entonces, pues, a ver, cada quien cuida lo de uno. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo como favorito, o viendo cómo va todo, quien yo creo que puede ganar. Estoy entre Beta y José, pero no sé tú. ¿Tú quién crees que va a ganar los 50? Siento que van a los competidores de hombres muy fuertes, aparte de Beta. Obviamente que me encantaría que Fran Colombiano es Rosada. Confío mucho en él. Y en las mujeres, mi Amazonas, Ana, siento que tiene todo para ganar. También ha sido una mujer súper clara, una mujer que es una competencia intachable. Es una persona increíble, que ha jugado limpio también y que lo merece con todo, ganarse ese premio. También, Maki. Hay muchas mujeres muy fuertes dentro de la casa, la verdad. A ver, ya para terminar, porque sé que tienes muchísimas más entrevistas que realizar. ¿Qué es lo que más te gusta de la casa de los famosos o crees que es un reto que está en otras ligas? Creo que es peor los 50, la verdad. Es peor los 50, porque aparte de convivencia y competencia. Así que sí, me atrevería muchísimo a participar en la casa de los famosos. Me fascinaría y me volverán a tocar compañeros como los que me tocaron. Es increíble. Y yo, como decimos en Colombia, copeo para todo. Mira, me gusta. Ojalá, cuando yo publique esta entrevista, ojalá que los directivos y la gente de Telemundo preste atención y seas una muy fuerte candidata para entrar a la casa de los famosos. Mira, lo voy a estar esperando de verdad, Isabela, porque siento que tu personalidad es muy enriquecedora en este tiempo, ¿sabes? Dentro de los 50 y dentro de la casa de los famosos, creo que tendrías mucho que aportar. Porque, de nuevo, es muy rico verte, es muy rico conocerte. Creo que bajo presión te agrandas y aun cuando pierdes te mantienes digna. Y creo que eso es necesario en la actualidad. Yo, de verdad, te lo agradezco y te felicito por tu paso por los 50. Y ojalá que vengan muchísimos más retos por vencer para ti, de verdad, que sí, y bonitos también. Muchas gracias, sí, y mil gracias tus palabras me hacen poner el corazóncito contento y me hacen sentirme lo que yo soy la persona que soy. Y esperamos que tengan más cosas en las que puedan conocerme mucho mejor.